Gisela Caetán, la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya en el estado mexicano de Guanajuato, fue asesinado el pasado lunes. El ataque tuvo lugar en plena calle cuando la candidata estaba en un acto de campaña. La agresión se produjo tras presentar su estrategia de seguridad para esta ciudad de 378.000 habitantes que está envuelta en una crisis de violencia. El candidato a regidor por Morena de Celaya, Adrián Guerrero Caracheo, presuntamente muerto tras el ataque en el que murió la aspirante alcaldesa Gisela Caetán, ha reaparecido en la misa funeraria de la candidata.